¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú y yo, en el frío, los dos abrazados Tú y yo, la espalda Tú y yo, el mismo se va Tú y yo, la cama Tú y yo, la cama Tú y yo, la primera estupción Tú y yo, la primera mujer Tú y yo, la primera mujer Tú y yo, la primera mujer No, 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 no. No, 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 no.